El Pleno de la Junta Nacional de Justicia expresó su rechazo a la denuncia constitucional que presentó la congresista Patricia Chirinos de Avanza País contra tres integrantes de dicho organismo por presuntas presiones al presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo, a fin de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia emite un pronunciamiento de respaldo a la inhabilitada exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Mediante un pronunciamiento, el Pleno condenó que Chirinos base sus argumentos para presentar la denuncia contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y en base a afirmaciones falsas de una fuente no identificada publicada en dos medios de comunicación que no han cumplido con el rigor periodístico de verificar su autenticidad. Bueno, y sobre esto precisamente ya se sabe que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió abrir investigación preliminar contra estos tres integrantes que menciona la denuncia a Patricia Chirinos, la congresista de la República. Y se trata, por ejemplo, entre ellos de Imelda Tumialán, Humberto de la Aza y María Zavala, por las supuestas presiones que habrían ejercido a fin de que la Corte Suprema se pronuncie en el caso de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, inhabilitada por el Congreso de la República.